Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a hablar de la llegada de los autos a Fortnite Battle Royale Pero antes, muchas gracias a todos aquellos que apoyan al canal convirtiéndose en miembros Como por ejemplo, Ardillita, Dohaat y también Rafael Tudela, muchísimas, muchísimas gracias Y si tú quieres convertirte en miembro, te recomiendo que vayas al lado del botón de suscribirse Y le des a unirte al canal y revises los beneficios, como por ejemplo que te agregue en Fortnite Un saludo al final o inicio de cada uno de los videos, entre otros beneficios Y bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar Así de chicos, el día de hoy vamos a hablar de algo que bastante gente está esperando en Fortnite Que son los autos o los coches, como sea que le digan ustedes Esto desde que salió el trailer de anuncio de la temporada número 3 Fueron bastante esperados por toda la comunidad y siguen siendo, ya que aún no han salido Así que en este video vamos a dar una fecha de salida de los autos y un poco de información sobre estos Para que la tengas en cuenta a la hora de usarlos cuando estén disponibles Ok, primero vamos a empezar con algo bastante interesante e importante Que tiene que ver con la fecha de salida de estos autos Y es que unas pocas horas antes de que yo empezara a grabar este video Fortnite tuiteó en sus cuentas oficiales el siguiente mensaje que van a estar viendo en pantalla Este mensaje viene de parte de la aseguradora ficticia dentro de Fortnite Que es el Team No Sweet o la aseguradora No Sweet Que esta si recordamos salió a finales de la temporada número 2 del capítulo 2 de Fortnite Pero bueno, el mensaje que nos trae dice Accidentes automovilísticos, tranquilo Quedarte sin combustible, bueno, eso no está cubierto Nuestros abogados trabajan en los detalles del seguro Los autos tuvieron que ser retirados por ahora Esperemos que pase poco antes de tener novedades en nuestra política Ok, después de leer este mensaje vamos a traducir un poco O sea, vamos a dar palabras más de qué quiere decir Fortnite con esto Y bueno, Fortnite lo que quiere decir es que están trabajando todavía en detalles Con los autos que van a salir próximamente Que no se apuraron con lanzarlos para que no salgan errores Y de hecho hay un comentario bastante interesante De parte de un filtrador bastante famoso en esta comunidad de filtradores de Fortnite Que dice lo siguiente Vale la pena la demora Más bien tener una experiencia divertida con los automóviles En lugar de un desastre con errores Es lo mismo que yo pienso Ya que prefiero que estos automóviles tardan en salir A que pues lo saquen apresuradamente Fortnite Y surjan demasiados errores en el juego por estar apresurados Y con esta información que nos ha brindado Fortnite el día de hoy Ya puedo sacar una conclusión Y además una fecha de salida de estos autos La conclusión es que Fortnite ha tardado bastante con los autos Porque los está detallando O está trabajando en los detalles Para que a la hora de lanzarlos no sucedan errores Y no sacarlos apresuradamente Para que estos mismos errores no interfieran en el juego Y más o menos la fecha de salida que se tiene calculada Para que estos autos aparezcan Es más tardar a la siguiente semana O sea ya en la siguiente semana Tal vez tendríamos los autos dentro del juego Porque la siguiente semana es cuando el agua Ya va a estar en un nivel bastante bajo Ya la mayoría del mapa no va a estar inundado Tenemos terreno donde explorar con estos autos Además que se tenía previsto lanzarlos para esta semana Por eso Fortnite publicó el mensaje Así que estén tranquilos Ya que se dice que para la próxima semana Ya tendríamos los autos No se dice que día exactamente Ni que hora Pero como dice Fortnite Hay que ser pacientes y esperar su lanzamiento Y ya si se extiende más de la siguiente semana Pues ahora si sería un problema bastante grande Ya que tardarían demasiado en salir Así que como les digo La siguiente semana ya los carros deberían estar en el juego Fortnite se está apresurando bastante Y si no es así Si no sale la siguiente semana Pues es que Fortnite todavía está trabajando en los detalles Y ahora vamos a hablar de unos pequeños detalles Que tienes que saber antes de que estos carros estén disponibles en el juego En pantalla vas a estar viendo una imagen Con cada una de las informaciones de estos vehículos Como ves en pantalla vamos a tener cuatro modelos Por decirlo así Cuatro versiones de carros o autos Que es un camión Tenemos un coche deportivo Tenemos una especie de camioneta Y también tenemos un carro pues normalito Como te digo como ves en pantalla Vas a estar viendo la información que se tiene hasta ahora De estos carros Tanto la vida o lo que van a ser de daño Entre otras cosas También otra cosa importante Y es que estos autos van a aparecer normalmente En carreteras o cerca de ciudades También vamos a poder encontrarlos en otros lugares del mapa Pero sobre todo en esas zonas Y como decía en la imagen anterior Esto lo vamos a poder encontrar Con diferentes capacidades de gasolina o combustible Puede que algunos estén con cero O otros pueden que estén con 80 o 100 Todo esto dependerá de tu suerte Pero no te preocupes Ya que podrás cargar combustible En cualquiera de las estaciones Que estén por el mapa Ya que siempre te indica con un iconito Cuando te subes a un vehículo Y por último En la información también que viste anteriormente Estos ya ves que no van a hacer mucho daño O sea que si vas a toda velocidad Contra alguien Arrollar a alguien No van a hacer demasiado daño Simplemente van a hacer un empuje Así que ten cuidado Con pensar en arrollar a alguien Ya que le vas a hacer poco daño Lo que si le vas a dar Es como un pequeño impulso O lo vas a empujar un poco lejos Y bueno hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden De dejar su like en ese preciso instante Yo trataré de traerles Toda la información posible Cuando estos ya estén disponibles En el juego Así que no se esperen Como les digo Fortnite está trabajando En estos autos Para que queden lo más perfecto posible Y que los podemos utilizar bien En el juego Pero bueno Déjame saber acá abajo En los comentarios Que te parecen estos nuevos vehículos Y si estás emocionado Por ya usarlos Recuerda que si eres nuevo Te puedes suscribir El botón está debajo Le pica Haces demasiado fácil y rápido Y también activa La campanita de notificaciones Para que te lleguen Todos los videos O directos Que esté haciendo en el canal Recuerda usar el código ROPSO67 En la tienda de Fortnite Dicen por ahí Que los que lo ponen En la tienda Suelen ganar más partidas Así que verifica ese mito Sígueme en mis redes sociales Te dejo los links Acá abajo En la descripción De este video Si no los usuarios Están apareciendo en pantalla Tanto en mi Twitter De mi Instagram Y por último Pero no menos importante Me puedes seguir por mi canal De Twitch El link te lo dejo Acá abajo en la descripción Estoy empezando a hacer directos No solo de Fortnite Sino de otros juegos Jugando con ustedes O platicando Y bueno Sin nada más que así Nos vemos en un siguiente video O directo Hasta luego Adiós Bye